En Córdoba hay una plaza que le llaman de las flores Más bonita y más graciosa no la pintan los pintores Las flores no tienen dueña por la voluntad de Dios Flores para los que sueñan la caricia del amor Plaza chiquitita, mare, mi placita Mare que primó, plaza re bonita Como una estrellita que el cielo mandó Divina placita para las mositas que sueñan de amar Plaza chiquitita, mare, mi placita Junto a su verita quiero morir yo La reina de Andalucía Viva Córdoba señores La reina de Andalucía Con la plaza de las flores Como una copla afundida Para el que sueña de amores Como una estrellita que el cielo mandó Divina placita para las mositas que sueñan de amar Plaza chiquitita, mare, mi placita Junto a su verita Junto a su verita quiero morir yo La reina de Andalucía 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 Gracias.